¡Culita, hola, culita! Desde un capricho de maripita de boca Como ella va a ir a tocar ¡Claro, Dios mío! ¡Claro vos! ¡Ven a caro, me voy a pagar! ¡Claro! ¡Claro, esa es la única que se va a pagar! ¡Diesa! Pero aquí ¡Diesa! 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 me Cabezar el nosotros puedo son me esperes a ti Lo que pasa es que tu madre no cig six conmigo Llave maldito dentro mareta Hoy el suero de no sentir anjogasu cortamos las cantaletas ハハМ lo tengo a checarletas Hoy el suero de no sentir agonda nos escuchamos de la calenta, en el mar y del mar, se voló y en el pollo que nos sigue en mi viaje, en los geos, y los guajos, en vosotros, los campos cabios, en el mar del doméstico con un invierno, y en el mar, en los coches, todo su camino, y en el mar, en los coches, y en los vecinos, de mi vida ¡Ey! 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 ¡Y por eso te llamo! ¡Dale mi único que tu maleta Hoy el sueño te lo sé Mita cuatro botones Cantar la plata Me golpea para tu plena ¡Va de morir! ¡Ey! vale ¡Ey! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!